Vamos, saludando a toda la raza de Michoacá por acá, con menos al compa Gerardo por acá, cómo no. Saludando a la raza de Sinaloa también por acá, cómo no. Vamos a darles esta rulita que hice más o menos así, porque esto va a ser bien, sí. ¿Por qué te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado? Quiero saber también del amor que te di y dónde lo has dejado. Porque al decir verdad yo ya no puedo estar un día más de solo. Siento una tempestad, tal vez me va a matar, pues te llevaste todo. Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida. Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida. ¡Chale! ¡Qué bonito! ¡Qué como te blézca la sierra! Intentaré esta vez la forma de vivir, vivir sin un cariño. Te digo de una vez que me hace falta a ti como la madre o ni yo. Porque al decir verdad yo ya no puedo estar un día más de solo. Siento una tempestad, tal vez me va a matar, pues te llevaste todo. Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida. Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida. Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida. Eso es tu bonita va de mí